Los madrileños han podido experimentar en las últimas semanas unas lluvias de lo más intensas. Lluvias que, sin embargo, son una buena noticia para los embalses de la Comunidad de Madrid y, en concreto, para 13 embalses del canal de Isabel II. Embalses en los que el nivel de agua ha llegado hasta un 70% de la capacidad total de estos embalses. Sin embargo, esta buena noticia tiene una segunda parte más negativa, ya que este nivel de agua sigue siendo un 11% inferior al que se registraba el año pasado. Sin embargo, desde el canal de Isabel II aseguran que el nivel hidrográfico de estos embalses sigue siendo estable, con lo cual no hay peligro de desabastecimiento de aguas. Un equilibrio que también ha sido potenciado y fomentado por el consumo positivo de los madrileños, ya que su consumo ha sido muy inferior al de otros años, un 10% menos que el consumo registrado el año pasado. Un cuidado del agua que han potenciado y que han aplaudido desde el canal de Isabel II, desde cuya página web siguen mostrando a los madrileños formas y vías para conservar el agua y intentar utilizarla de las maneras más eficientes posibles. Gracias. Gracias. Gracias.